En el segundo lugar se va a llevar 3.000 pesos, la corona, y cada mes mañana a las leyes de la pausa, el segundo lugar se llamará 2.000 pesos, y el tercer lugar se llamará 1.000 pesos. Los que no llaman a las leyes de la pausa, se llaman como un otro lugar, el tercer lugar se llamará 2.000 pesos, en el segundo lugar se llamará 2.000 pesos, y el tercer lugar se llamará 2.000 pesos, y el tercer lugar se llamará 1.000 pesos. Aplausos 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 Aplausos